En las altas cumbres del macizo andino, en las cordilleras que besan los aires, en esas regiones de los altiplanos existe un gran hombre de la sangre inca que funga un caudillo quechua y funga el cristiano, que la cruel conquista del infierno blanco, ante las injusticias luchó por lo suyo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!